Sigo en la visión del que no puedo escapar Y si me encontrarás contigo una vez más Dije que escribiría un par de canciones frutas Y si no me acuerdo de reciprocidad Pelo de colores, ropa blanca y fuga Ella no se arreglaba, no necesitaba más Pero ya da igual, si no la vas a escuchar Pero ya da igual, si se vuelve a marchar Pero ya da igual, si no la vas a escuchar Pero ya da igual, si se vuelve a marchar No quiero olvidar por dejar de recordar Y es que no quiero recordar por tener que olvidar Y no quiero ver lo que no quería querer Se quedó en decir lo que nunca fue Pero ya da igual, si no la vas a escuchar Pero ya da igual, si no la vas a escuchar Pero ya da igual, si no la vas a escuchar Pero ya da igual, si se vuelve a marchar Sigo en el isil del que no puedo escapar Pero ya da igual, si no la vas a escuchar Pero ya da igual, si no la vas a escuchar